En serio, ¿Fabio fue allá a trabajar en Vaticano? Sí. ¿Verdad? No. ¿O él no fue? Oye, yo estaba con un gatito ahí y... Pero trabajó con Fabio. No, pero es que nada más acabó es que fue de Fabio, ¿verdad Fabio? Ah, sí. Como fue ahí el patrón, por favor. Angie, trae el almuerzo de Fabio. El que está en la mesa, Angie. Todo el día hagamos una focata ahí y hagamos una comida focón de leña. Que bien rico. ¡Gallina! Nos cocinamos una gallina, Fabio. Miren, viene con toda leña. Apenas queda full, ¿no? ¿Los 20? Ah, sí. Es como muy gota, ¿no? Un poquito. El gatito ahí se ríe cuando hablan de la verga, ¿no? Ay, gato, es morrongo. Morrongo. ¿Cierto? Sí. ¿Es tu abuelo o qué, Angie? Gato, usted es mi abuelo. Usted no puede decir que yo soy su novia. Sí. Claro, usted es mi abuelo, ¿cierto? No. No. Venga, venga. Venga, venga. Venga, para acá. ¿Usted qué se apellido es? Muy bien. Ajá. ¿Fernández? ¿Fernández? Sí. Ah, yo también soy Fernández, entonces usted es mi abuelo. Sí. Yo soy su abuelo. Ve, yo soy su... Ve, yo soy su... Yo soy su... Yo soy su nieta. Ve, yo soy su nieta. Ve, yo soy su nieta. Ve, ve. Ve, ve. Otra wa. O sea, yo soy muy bien. Usted es mi abuelo. Mi abuelo gato. Mi abuelo gato. Mi abuelo es mi papi. No, gondi. Ya tiene unas pichicotas. y usted es mi abuelo y Fabio es mi tío no Fabio este es el abuelo de ella ¿cierto que si? ay se pilo pero para meterte un puño ay que pesca mira lo que le hizo venga para acá otro le partió las patas cogió las manitos del perro y lo hizo así si ve aquí ve aquí ve le hizo golpear aquí oye aquí tendrás jabón aquí para amarrar que meñado de agua yo Fabio que te le pareció la sopita ah buena ¿cierto? ¿tienes chocolate? va a traer va a traer igual como es que se llama el comensal el comensel el comsel noviembre no 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 fue yo en la rosa no si nos Sabio! 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 Esta llamadera! Ve! Este está bueno para el pescado Si! Dejalo ahí! Sabio! Y por que no se muere? Moriste vos! Rosa y Cueputa! Un gato encontró una lombriz y dice para el pescado Dice! Por que mugre? Un maripanero! Así va! Y ve! Bueno suscriptores estamos aquí Trabajando con los cachirulos, estamos haciendo esta chamba porque necesitamos que el agua se vaya por aquí es bastante alto, o sea que toca trabajar duro, entonces que pasa? Que estamos gato pero gato está bailando, baile! Eso! Bueno gato! Está echando bailar en el trabajo y bueno aquí estamos aquí está Filo! El hombre muy trabajador Es una chica! Es una chica! Es una chica! Es una chica! Bueno entonces aquí está Pilos como siempre trabajando duro! Como siempre! Baile! 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 Baile como gato! Ahí está mi papá trabajando como siempre! El hombre muy trabajador! No me puedo quejar del gondi! Es un papi muy trabajador! Y gato está bailando! Baile! 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 Eso! Eso! Eso si le gusta gato! No le gusta nada más que bailar! Ay papi! Tiene una langartija en la espalda! Ay! Tiene una langartija en la espalda! Ay! No! Pires! 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 Ay! Ay! Se está yendo por usted! Ah! Ah! Qué opino que está haciendo? Pérenlo! Pérenlo! Quítelo! Quítelo! Dejalo! ¡Ah! Se cayó! Se cayó! Se cayó! Se cayó! Se cayó! Vamos al hombre gato! Baile! 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 Eso! Bueno los gatos se han barrado esas botas porque se pasó! Pasó corriendo por ese chucho! Y entonces no dio de ver y de venir otra vez se metió por ahí! No? O sea! Aquí está Gatito colaborándonos a hacer la chamba! Para que el agua corra por acá! Porque es que cuando eso... Uno lo ve así! Mire! Así! Como todo... Como todo qué? Como todo indefenso! Pero cuando se crezó jeje! Parece el río Cauca! Entonces nada! Aquí estamos trabajando! Pilos como siempre trabajando duro! No Pila? Ja! Pilos como siempre trabajando duro! No! 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 ¿Qué hacemos con la novia? ¿Baila esa canción? ¿Cómo lo bailaría Osei? Otra vez Eso Ay no Ay se reventó